¡Cayac Puerto López 2018 en su novena edición! Este domingo 11 de marzo, competidores del Cantón Puerto López y a nivel nacional medirán fuerza para ser los mejores en este año. 5 kilómetros de distancia Modalidad, Calle Olímpico y Oceánico, dobles y simples Categorías, Damas y Caballeros, Inscripciones Abiertas, Departamento de Turismo Organiza, GAT Municipal del Cantón Puerto López Música 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 Música